Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos desde Voces SJ para continuar con estas conversaciones, estas charlas, estos directos que se proponen y que yo creo que también van a ir ayudando. Damos la bienvenida a todos aquellos que se van uniendo y bueno, pues yo soy Javier Bailén, luego lo presentaremos con más detalle. Vamos a esperar a que se conecte Alfonso Alonso Las Heras, Ponfo. Y nada, deciros que aquí os hablo yo desde Las Palmas de Gran Canaria, donde estoy destinado ahora y hace un clima la verdad que muy agradable y bueno, pues con ganas también de empezar esta charla, esta conversación, este directo con todos vosotros y sobre todo con ganas de escuchar a Ponfo, que esperemos que en unos minutillos se una, se una a nosotros y nada, y poder conversar sobre algo que es tan importante y tan bonito, ¿no? A veces no hemos sido capaces de explorarlo o de decirlo o de manifestarlo, pero la potencia que tiene también el deporte y la fe en el deporte, ¿no? Y el deporte en la fe, ¿no? La conexión que existe y lo importante que es para nosotros los cristianos, ¿no? Al final es un campo de acción también pastoral muy importante. Los que hemos sido entrenadores de fútbol y jugadores, pues hemos visto esto de una forma muy, con mucha conexión, ¿no? Con una especial vinculación y por eso también, bueno, pues es importante recordarlo y decirnoslo de vez en cuando también para poder vivirlo de una forma un poquito más, más intensa. Bueno, pues vamos a ver si Ponfo se conecta. Él lo va a hacer desde Serges Huida, que es también, como conocéis, imagino, la otra gran fuente, ¿no? Además acaba de sacar una nueva página web que os invito ahora mismo a poder ver, ¿no? Que vosotros también vais descubriendo esta ramificación que nosotros hacemos a través de las redes sociales y que con el ánimo y con el deseo también de ayudar, ¿no? A transmitir el mensaje de la espiritualidad ignaciana, que al fin y al cabo es lo que nosotros, pues bueno, vivimos con tantos de vosotros, ¿no? Que ahora os vais conectando. Bueno, pues ahí veo a Javi, a Jorge, a Jesús, un saludo a todos. Y vamos a ver si se conecta Ponfo y empezamos este ratillo de conversación. Y nada, pues deciros aquí que la verdad, bueno, pues yo estoy destinado, como os decía, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. El tiempo es extraordinario, aunque suele llover de vez en cuando, pero es una ocasión privilegiada también para poder trabajar y vivir aquí en la isla y bueno, disfrutar de esta ocasión tan única y tan privilegiada. Veo que está Carmen, un saludo a Carmen, Antonio Borquez, hombre, qué alegría. Yo sé que estos compañeros jesuitas tan ocupados, pues creo que tienen otro asunto ahora y no sé si van a poder estar, pero al menos pasar a saludar y se agradece, se agradece mucho. Y bueno, sobre todo invitar, ¿no? Y hacer y hacer ver... A ver... Aquí estoy diciéndole a Ponfo que entre rápidamente. Esto del directo es tremendo, os lo digo. Yo ahora estoy trabajando también en Radio Eka y ahí tenemos los programas de radio y bueno, el directo tiene un puntito muy atractivo, muy atractivo. Es una diversión por un lado, también un puntito de tensión de la sorpresa, de qué va a pasar, qué va a decir. Pero bueno, como bien recuerda Javi ahora en el directo, todo menos apurarse. Esto es lo más importante, vivirlo con calma, con alegría y nada, y con mucha ilusión. Bueno, también a Luis un abrazo fuerte. Y nada, pues aquí estoy viendo... A ver, porque estos son las cosas del directo. Si miréis que miro para abajo es porque tengo abajo el ordenador. A ver, Ponfo, si me estás escuchando, sal otra vez y conéctate, porque yo sí que estoy en directo ahora. Estas cosas son tremendas, son una maravilla, por otro lado, también. Es increíble cómo nos ha ayudado, cómo nos ha ayudado la tecnología en este tiempo de pandemia y ahora que se estamos volviendo a complicar la cosilla, qué importante es el tener estos espacios para poder compartir, conversar. Bueno, porque al fin y al cabo todos tenemos inquietudes y que queremos compartir y que queremos vivir en común. No solo lo bonito, a veces también lo difícil, lo complicado. Y es ahí donde estas herramientas, como es el Instagram Live o los vídeos o poder hacer un directo a través de Twitter o tantas cosas nos ayudan a poder vivirlo de una manera en comunidad, ¿no? De una manera mejor acompañada, ¿no? Que al final es uno de los focos más importantes de nuestra espiritualidad, ¿no? A ver si Ponfo puede conectar porque me dice que está teniendo problemas, que no le sale. Bueno, veremos a ver si aparece lo de ser jesuita. Veo que ha entrado Guillermo, Sonia, hombre, Sonia, qué alegría. Celia, mucha gente conocida. Oye, que os he hecho mucho de menos, ¿eh? Ya sabéis que yo antes estaba en Madrid y podíamos viajar un poquito más. También esto de la pandemia lo ha complicado un poquito todo, pero ahora sí que es el momento también de recordar a tanta gente conocida y a tanta gente que no... Bueno, pues que no conocemos y que nos gustaría conocer. Por lo que veo, ahí está Ponfo. Voy a invitarle. Hola, Celia, ¿qué tal? Vamos a ver si podemos ver a Ponfo. Esperando respuesta. Ahí está, hombre, pero qué alegría, Ponfo. Muy buenas, muy buenas. Bienvenido a este directo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues recibiendo a tanta gente, ¿no? Que se está conectando ahora en este momento al directo y, bueno, pues dándole la bienvenida a gente conocida. De repente los... ¿Oyes bien? Sí, te digo bien, te digo bien. Estoy subiendo el sonido que... Escuchamos un tracalac que no sé si era un taconeo que estabas haciendo previo o era... Era el botón, el botón del volumen. Bueno, ya sabéis que también, bueno, pues el flamenco es una parte importante de nuestra vida. A ver si me pongo la cámara que no moleste demasiado aquí las cosas. No, ahí se te ve muy bien, ¿eh? Se te ve muy bien. Joder, qué maravilla. Milagros todavía no hacemos, Javi, no te engañes. No, pero veo que te pones la cámara en el lado bueno. Eso siempre es importante. Lado bueno. Yo soy feo de los dos lados, no te engañes. Nada, nada. Oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo por allí y por Madrid? Pues bien, la verdad es que muy contento, hombre. No puedo más quedar gracias a Dios, Jolín. Digo, de la comunidad, de la nueva misión, con sus dificultades como todas, ¿no? Pero contento, o sea, qué bien. Mucho trabajo. Imagino que tenéis o la pandemia ha paralizado un poquito las cosas, ¿no? Bueno, ha parado lo presencial, pero la parte más de reuniones, de preparar materiales y de... Bueno, y también la parte más institucional que de... que bueno, que también, digamos, a mí como coordinador del equipo me cae un poquillo más, pues eso no para. Ya sabes que nos hemos inventado el Zoom ya para que... para seguir haciendo lo mismo de siempre, pero con una pantalla de por medio. Bueno, recordar a toda la gente que nos está viendo que hoy teníamos la inmensa suerte de poder contar con Ponfo Alonso Las Heras, que como estaba diciendo, ahora es una persona con un cargo de responsabilidad en la provincia, que es el promotor de las vocaciones, pero aquí venimos a hablar de deporte, Ponfo. Aquí vienes a hablar de fe y deporte, que en realidad yo sé que es una de tus grandes pasiones y que has vivido y estás trabajando también, ¿no? A nivel profesional en su momento, pero también aquí, sobre todo, a nivel base para los colegios, las parascolares y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, digo, por si la... para que la gente que no te conozca, una pequeña descripción, digo, para saber quién eres tú, Ponfo, un poquito, cuéntanos. ¿Qué edad? Sí, un poquito, breve, algo breve. Bueno, pues, Ponfo Alonso Las Heras, Jesuita, como ya os han dicho, Vallisoletano, ya rozando los 40 años, Jesuita desde hace 17, no, 16, 16, y bueno, lo ha dicho Javi, ahora dedicado a esto de la promoción vocacional de la provincia y en el ámbito deportivo, pues siempre fui muy deportista, desde el colegio en temas de balonmano con los amigos y luego a los 14 ya empecé a jugar al rugby, que es a lo que tuve que dedicarme, ya no... a los 18 ya no podía compaginarlo y bueno, pues sí, dedicado al rugby, así un poco en serio, hasta que entré en la compañía a los 23. Bueno, pues la verdad que te agradecemos también, sabemos que el tiempo es muy limitado, sobre todo en estos momentos en los que, como tú dices, el Zoom ha acaparado nuestras vidas, ¿no? Y de un lado y de otro te van solicitando y pidiendo cosas, pero bueno, cuando los compañeros, bueno, Antonio Bor, que es Dani Cuesta, ¿no? Nubar y tantos compañeros de tanto de Voces EJ como Ser Jesuitas, pensaron en esta idea, creyeron que también podía ser bueno, ¿no? Hablar, dedicar un rato para hablar del deporte y de la fe, ¿no? Sí, 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 no, encantado, encantado. A las 10 de la noche la verdad es que no tengo muchas reuniones normalmente, ¿eh? No te engañes. Era el mejor momento también para encontrarte. Sí, sí, no, muy bien, muy bien. Encantado, encantado. Pues nada, como decíamos, hoy vamos a hablar de la fe y el deporte. Siempre para nosotros los creyentes no lo desvinculamos, al revés, estamos buscando siempre un poco la unión para que sea la fe en nuestra vida, un algo transversal, ¿no? No sea un compartimento estanco que vayamos viviendo y desde luego el deporte es una parte importante también en nuestra vida y debe serlo mucho más, ¿no? Para que todo el mundo haga deporte. Pero es verdad que hay unos puntos que nos pueden conectar con la espiritualidad ignaciana. Entonces, bueno, pues este ratito vamos a iniciar una conversación, si te parece, Fonfo, en la que vamos a hablar de diferentes aspectos, bueno, pues claves ignacianas que nos puedan aportar, quizás algunos artículos o cosas, destellos que nos hayan podido iluminar en algún momento o que en tu caso yo sé que tú también has escrito alguna cosilla y poder hablar de eso, cómo surgió la idea y luego también a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Yo tengo aquí un bolígrafo que es la tecnología suprema, ¿no? Para ir apuntando las preguntas que nos podáis ir haciendo porque yo creo que es bueno que esto sea más bien en conversación con todos, ¿no? Entonces, bueno, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, cualquier idea, sugerencia o sobre todo alguna curiosidad, pues preguntarla. De verdad, a través del chat yo tomaré nota y se la lanzaré a Fonfo, aunque esto puede ser también conversado, que no hay ningún problema. Nos piden aquí, antes de empezar, que saludemos, así que, Fonfo, vamos a saludar porque hay mucha gente que está conectando y esto es una maravilla. Bueno, Fonfa, sí, primeras, te diría. ¿Hay vinculación entre la fe y el deporte? ¿Hay algunos aspectos que tú puedes circular y una fe de deporte? Tengo que decir que sí, ¿no? Si no, ya hemos terminado la conversación. Fonfa, muchas gracias por venir. No, pero ya, sin duda, Jolín, yo lo creo profundamente, ¿no? Yo puedo hablar de mi experiencia, pero la realidad es que para mí el deporte no solo me ha configurado quién soy, ¿no? En experiencias, en amistades, en cómo soy, sino que para mí ha sido lugar, yo pensaba de tres cosas, ¿no? Como de encuentro con la fuente de la vida, de esa escuela de vida y esa escuela de fe y de espiritualidad, ¿no? En los tres ámbitos. A mí me gusta mucho cuando hablas de escuela de vida, ¿no? Escuela de vida. O sea, el deporte no es solo un momento determinado en el que el médico te dice que tienes que bajar de peso y haces deporte, ¿no? No, no, tiene mucho más, ¿no? Y de hecho también en la gente joven pues animamos y alentamos, ¿no? Muchas veces a que hagan deporte, ¿no? Claro, la escuela de vida es algo muy importante que necesitamos para la constitución de nuestra formación, ¿no? De nuestro ser persona, ¿no? Claro, o sea, yo diría en un nivel previo también, ¿eh? O sea, en el sentido de decir, la primera vocación de todo ser vivo es vivir y el deporte de alguna manera hace que la vida, o sea, bueno, es mi experiencia, ¿eh? Que la vida se vive más intensamente, ¿no? A mí nada me hace sentir más vivo que darme una paliza deportiva, darme un palizón y esa sensación de que me falta el aire, ¿no? Y que a la boca nada de aire, es boca nada de vida, ¿no? O eso a mí me hace sentir súper vivo, ¿no? O biológicamente, ¿no? Las células de tu cuerpo, claro, después del ejercicio, el metabolismo las cambia, cambia. Dice, joder, es que soy otro. Bueno, es que literalmente eres otro, ¿no? Tus células han cambiado, o sea, es que eres otro, ¿no? O yo qué sé, o las endorfinas, ¿no? Que se generan, que te genera esa sensación de bienestar. Bueno, a mí todo eso me habla de la primera vocación que es a la vida profunda, a vivir, ¿no? Eso me acerca a Dios, en definitiva, al origen de la vida me lleva a Dios. Y luego ya en el segundo nivel, como decías tú, es escuela de vida. Claro, yo soy de esos románticos que piensan que el deporte en sí mismo enseña y construye personas, sí, sí, ¿no? Y si encima se hace cierto hincapié en algunos ámbitos, creo que es especialmente un lugar privilegiado para la educación y para el crecimiento espiritual, claro. O sea, no solo en valores, por decirlo así, sino en la vida del espíritu, en la vida de la fe. Claro, aquí es una de las cosas que yo creo que muchas veces mezclamos, que no significa que esté desvinculado, pero que tiene un puntito más, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos de la fe y los valores, ¿no? Que, perdón, del deporte y los valores, pues es algo que habitualmente se dice, ¿no? Y bueno, y lo comentan, y es verdad, ¿no? Que detrás del deporte hay muchísimos valores. Pero aquí estamos dando una vueltecita más de tuerca, ¿no? Estamos hablando de que hay algo que te lleva más allá, ¿no? Hay algo que te hace crecer personalmente en relación quizás con el equipo, con la comunidad a lo mejor con el que estás practicando ese deporte y también con las aspiraciones o el deseo de ir más allá, ¿no? Incluso con Dios propiamente, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, espiritualidad, claro, lo entendemos así como un poco, definición un poco grosca, ¿no? Toda actividad o todo movimiento del espíritu que me acerca más a Dios o al amor en mayúsculas, ¿no? Que es lo que tenemos los cristianos que es Dios, el amor en sentido pleno, en mayúsculas, claro, o sea, si tú le preguntas a alguien de la calle qué es el amor, da igual lo que te responda, pero seguro que te diga lo que te diga, el deporte te enseña algo de eso o el deporte te ayuda a vivir más profundamente y más plenamente eso que la persona define, ¿no? Por tanto, yo creo que el deporte bien vivido, por supuesto, nos acerca al amor verdadero, ¿no? O sea, y al amor verdadero hablo con mayúsculas, ¿no? Por eso te acerca a Dios, ¿no? Y miles de matices que, oye, ahora hablaremos, ¿no? Pero... Y luego ya... Claro, y te doy un salto más y ya dices, a ese amor en mayúsculas del que creemos los cristianos que es encarnado en Jesús, pues yo te digo, claro, yo... Muchas cosas me acercan a Jesús en la vida, ¿eh? Pero mirando para atrás seguramente de las que más me hayan acercado a Jesús es el esfuerzo en el sentido de decir, oye, yo cuanto más me esforzaba, cuanto más deporte hacía, cuanto más me sentía en equipo, todas las cosas, ¿no? Que podemos ahora hablar, como que más calaba en mí el espíritu de aquel gran deportista que fue Jesús, ¿no? Como que era camino de decir, Concho, este espíritu o esto que está calando en mí, en el fondo es el espíritu de Jesús. Es verdad que la figura de Jesús tiene cierto paralelismo también, ¿no? Con esto que vivimos, pues bueno, del equipo, del encuentro con otros, del seguir hacia adelante, de aceptar los éxitos, entre comillas, pero sobre todo los fracasos, ¿no? Que fue viviendo cada vez más y el no tirar la toalla, ¿no? El seguir hacia adelante para poder hacerlo. De hecho, sabemos que San Pablo luego utiliza algunas referencias, ¿no? En los textos tuyos, en las cartas, aparecen referencias también al mundo del deporte, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, claro, tú piensas que San Pablo hablaba mucho a los griegos, ¿no? San Pablo, en su parte evangelizadora, a los griegos. Los griegos que venían de aquella herencia de la antigua Grecia, ¿no? Del mensana incorporesano. Y mensana no solo habla de lo intelectual, también habla del espíritu, ¿no? O sea, aquello del origen de los juegos griegos, o del Olimpo. Claro, en esa cultura, cuando San Pablo se tiene que dirigir a esa cultura en el que los juegos sísmicos eran tan importantes, pues claro, utiliza esas figuras, ¿no? La carrera de la vida continuamente, ¿no? Y hace siempre el paralelismo, ¿no? Igual que los corredores o los deportistas corren y se esfuerzan por llegar a la meta, pues los cristianos igual, ¿no? Encima ellos por un premio, dice, por una corona que se marchita, pues nosotros más todavía por una que no se marchita, ¿no? Bueno, siempre coge esas figuras, San Pablo, sí. Es curioso porque también hoy en día, ¿no? Como utilizamos la referencia del deporte para explicar las cosas. O sea, que el deporte siempre nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a clarificar algunos términos, ¿no? Incluso cuando quieres explicar algo, alguna cosa, bueno, pues esto es que me he quedado fuera de juego, ¿no? O es que he estado el pase, he dejado, he distribuido a las bandas, ¿no? Alguna cosa, o le he dado el balón a no sé quién, le he pasado, sí, sí. El deporte como que es una parte de la vida, ¿verdad? Eso es pasar a los futboleros, Javi. Eso también es verdad, pero bueno, eso también, los relevos, la vida es como una maratón. Yo sé que hay gente que aquí, por ejemplo, fíjate, se está conectando gente, saluda a José Mario Rodríguez de la historia, que también está por ahí, y dice, esos deportistas, buenas noches. Yo sé que hay gente, entre ellos también estás tú, ¿no? Que yo también, personalmente, aunque quizás ahora las circunstancias no me lo permiten tanto, pero el encontrar ese momento también de la soledad, del silencio, ¿no? El deporte también te ayuda, muchas veces, cuando estamos en oración, por la respiración, te ayuda también a poder conectarte con algo más. También el deporte te lleva a esta cosa, ¿verdad? A este momento de encontrarte con lo que tú decías, la fuente de vida. Sí, bueno, o sea, yo veo muchos caminos, sí, el que tú haces quizás el más inmediato, ¿verdad? El deporte sí tiene como una esencia, una capacidad de sacar lo mejor de uno de sí mismo, ¿no? Entonces ya en sí ya es lugar de encuentro con ese ámbito espiritual, ¿no? Pero también es verdad que, Corín, te permite disfrutar de momentos simplemente de la belleza, ¿no? De belleza de gestos deportivos, de belleza de la propia estética del deporte, es un lugar también de encuentro con Dios, aparte del propio bienestar, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo se te queda el cuerpo física o psicológicamente, yo qué sé, el contacto con la naturaleza. ¿Cuántos deportes estás contemplando una naturaleza espectacular? Digo, desde correr hasta tirarte por los esquís, por las montañas, ¿no? Que vemos en Navidad, esas cosas, ¿no? Te abre la experiencia a una interioridad, ¿no? A unas experiencias, a un sufrimiento, un todo, que te lanza preguntas sobre la trascendencia también, ¿no? Yo qué sé, pone continuamente en juego, en uno mismo, esta dinámica o esta tensión que tiene todo el mundo entre la fuerza y la debilidad, entre los dones y la... No, siempre estás ahí, ¿no? Como, bueno, experiencias que al final son de todo ser humano, pero como que el deporte saca enseguida la luz, ¿no? Una vivencia auténtica de los talentos y de las limitaciones, de la libertad, de la creatividad, yo qué sé, de la justicia, ¿no? De cuánto... De repente hay cosas que te sacan como lo más visceral, cosas en el deporte que te parecen injustas, ¿no? O de esfuerzo, sacrificio, ¿no? O de alegría, de valentía, no sé, es que se me ocurren tantas cosas que... De solidaridad, cuántos gestos nos conmueven de repente en algún... Bueno, en algún evento deportivo, ¿no? Cuando de repente eso te saca, te hace llorar, bueno, por lo menos a mí me hace llorar, ¿no? Bueno, pues creo que todo eso de alguna manera nos acerca al sentido último de la vida, ¿no? Al sentido último de la humanidad, nos acerca a Dios. Estas son algunas de las claves, ¿no? También que nosotros encontramos entre la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad cristiana y el deporte, ¿no? Son cosas que seguramente hemos vivido, pero que a lo mejor no le hemos puesto la palabra y quizás estos momentos sí que ayudan. Por eso también, insisto, ¿no? Que para toda la gente que se está conectando, si queréis comentar algo, escribirlo, una pregunta, alguna sugerencia, una experiencia personal que hayáis tenido, pues bueno, escribirla por el chat y yo le iré apuntando y la iremos lanzando también en la conversación para ir comentándolo. Fonfo, una cosa. Yo sé que a lo largo de la historia y referencias históricas hablábamos, por ejemplo, de San Pablo en un momento determinado, quizás más antiguo, pero en lo que consideramos el deporte moderno, ¿no? Ha habido personas referentes, pues que han buscado también no solo organizar eventos, digamos, ¿no? Sino poner algún valor añadido en las actividades o en los eventos deportivos así multitudinarios, incluso posiblemente en las Olimpiadas, ¿verdad? Ah, claro. Antes hemos hablado de los griegos, ¿no? Del Olimpo inicial. Claro, allá más moderno, ¿no? En el siglo XIX, o finales del XIX, ¿no? Cuando el varón Pierre de Coubertin, con mi francés espectacular de París. Lo has dicho muy bien, ¿eh? Lo has dicho muy bien, ¿eh? Ahora es cuando veremos los aplausos aquí en el chat. El lobo, están aplaudiendo por ahí. Bueno. El lobo, el lobo peligroso. Fue él, ¿no? Que paseando por aquellas ruinas griegas, como empezó a enamorarse como de aquel culto, porque era un culto lo de los griegos, ¿no? Al valor heroico, a la nobleza, al esfuerzo, a la dignidad del espíritu humano, ¿no? Y él estaba, bueno, pues como que se convenció de alguna manera de que podía hacer resurgir esos valores promoviendo pues cada X tiempo encuentros deportivos, ¿no? Y ahí nació lo que son las Olimpiadas, ¿no? Y decía, bueno, no para que, bueno, gente de todo continente, raza, nación, no para que mostrasen su fuerza, o sea, no para que compitiesen, por decirlo así, a ver quién era el más fuerte o el más, sino como para sacar lo mejor de la humanidad entera, ¿no? Y por eso los primeros Juegos Olímpicos los llamó Juegos Olímpicos de la Paz, ¿no? Y aquel lema, ¿no? El de sitius, altius, fortius, no era tanto una referencia a la excelencia atlética, ¿no? Sino a la excelencia humana, ¿no? Y buscaba celebrar en el fondo, pues la nobleza de la que escapas del ser humano, ¿no? Y ese era el objetivo de Pierre de Coubertin, más que el competir en unos países contra otros, sino sacar lo mejor de la humanidad y ponerlo allí para construir paz y fraternidad. A mí me llama la atención esto que dices, ¿no? Porque es verdad que, fíjate, el origen tan bonito y tan trascendente que puede tener todo esto alrededor del deporte en aquellas personas que tuvieron la lucidez de poder lanzarlo y el peligro que puede suponer, pues la mercantilización, digamos, ¿no? Del mundo deportivo, la industrialización en contratos, televisiones y todo esto, ¿no? Creo que deberíamos de salvaguardar, ¿no? Al menos esta parte tan importante del deporte. Totalmente cierto, Macho. Y sobre todo, los ámbitos que has dicho tú, ¿no? De mercantilización, ¿eh? Y donde ya llega a ser, digamos, pecaminoso es cuando llega al ámbito identitario, ¿verdad? Gente que termina por su identidad como persona es pertenecer a un... Me lo invento, ¿eh? A una hinchada de un equipo, ¿no? Hasta el punto de... Bueno, cada vez menos, gracias a Dios, ¿no? De poder ser violentos en contra de otras hinchadas, ¿no? O hasta el punto de que la identidad personal suya está en manos de un forofismo que evidentemente no le hace crecer como persona, ¿no? Sí, sí. El deporte pervertido, desde luego, también tiene sus peligros. Parece que es justo lo contrario. O sea, la actitud más antideportiva a veces es la que más aparece en el mundo del deporte, ¿no? Es como una esquizofrenia tremenda, ¿no? Claro. No, me iba a meter contigo. O sea, que mejor me caigo. Pues es que te iba a lanzar una pregunta que está escribiendo Efren y es que dice, ¿qué os parece esos futbolistas que rezan antes de entrar al campo? Yo sé que para ti el fútbol es fuerte. No, hombre. No, hombre, no. Sé que te gusta mucho el deporte y también el fútbol, ¿no? Pero es verdad que quizás si hay algún deporte en el que la industria o la mercantilización ha entrado muy fuerte, desvirtuando también esa esencia ha sido justamente en el fútbol, ¿no? Por todo lo que lleva detrás y los intereses que hay, ¿no? Y bueno, pues es verdad. La sensación esta de rezar. ¿Qué te parece a ti que los deportistas, no solo los futbolistas, yo creo que hay otros deportistas que también se santiguan, ¿no? Y miran al cielo, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, es que hay gestos muy diferentes de oración y también culturas diferentes. O sea, es verdad que en la cultura europea queda un poco raro, en la cultura brasileña, ¿no? Es al revés, el loco es el que nos reza. También hay un nivel, un aspecto cultural. Pero luego, o sea, siendo verdad, ¿no? Que esto de rezar en público siempre tiene un punto ambiguo, medio farisaico, ¿no? A veces hay que sospechar. Tampoco me atrevo yo a valorar y a juzgar la experiencia de fe de las personas que rezan, ¿no? Es verdad que muchos es pura superstición, es verdad que muchos es puro postureo, pero también es verdad que hay experiencias preciosas. O sea, yo recuerdo, digo, cuántos momentos, quizá en el fútbol, perdón, se ve menos, pero yo recuerdo en algunas olimpiadas de algún atleta ganando una prueba y lo primero que hace es sacar una estampita de la Virgen, ¿no? Que tenía en el pecho y empezar, o sea, hay gestos realmente emotivos de una religiosidad. A veces diríamos muy popular, pero muy profunda, ¿no? Yo no... Sí, que hay superstición, que hay cosas así, seguro, pero ¿por qué vamos a juzgar, no? Yo no sé lo que vive la gente por dentro. Eso es, que al final cada uno pues también pondrá... Al fin y al cabo, si hay algo que tiene el deporte es que pones el talento recibido de Dios, lo pones en juego, eso sí que es verdad, ¿no? Ahí hay una parte de la espiritualidad naciana que a mí me gusta mucho y lo repito también, ¿no? Y es la sensación de el aquí y ahora, que decía San Ignacio, ¿no? San Ignacio dice, bueno, que tenemos que poner esa relación aquí y ahora, el diseñador está diciendo algo. Bueno, en el deporte lo mismo. Aquí y ahora es la mayor evaluación. Tú podés haber entrenado o podés soñar cosas grandes. Pero aquí y ahora es cuando tienes que darlo todo, ¿no? En ese momento también, ¿no? Bueno, y unido a esto lo que decíamos al principio, es que esa experiencia, digamos, que te genera el propio deporte en sí, digo, de la bucanada de aire que te genera vida, de las propias células del cuerpo y el metabolismo que es, las endorfinas o sí, todo eso, pues también es vida, también es espiritualidad, también te pone en conexión con Dios. Entonces, los gestos que te nacen... Pues, claro, ayudan eso. Hay aquí, Gabriel nos dice que la selección de Samoa de rugby, después de cada... A ver, a ver, un momentito. Sí, sí, es verdad. Supongo que este Gabriel es un ruguero que conozco. Sí. Después de cada partido, ¿no? Se juntan en círculo y dan gracias a Dios por haber tenido el rival que enfrentarse. Esto yo no lo conocía, pero es muy bonito. Sí, ahí. Sobre todo en estas razas maorís, ¿no? Tienen esa dimensión religiosa muy metida. Es un cristianismo más evangélico que católico, ¿no? Pero está muy metido. Y es muy normal ver al final de los partidos que el primer gesto es arrodillarse y rezar. Y hay escenas preciosas de algún mundial, ¿no? Una semifinal, me parece que fue en el mundial... Bueno, contra Sudáfrica, que se metieron de palos por todos lados. Y al acabar el partido, arrodillarse de los dos equipos de rodillas y ponerse a rezar juntos, ¿no? Y nunca es una oración de que ganemos, sino es como del fondo es agradecer que ha habido un rival que nos ha permitido jugar, agradecer que nadie se ha lesionado, agradecer que hemos dado lo mejor de nosotros mismos, agradecer el esfuerzo del rival, ¿no? O sea, es poner delante de Dios lo que él mismo nos ha dado, ¿no? Esta capacidad. No es tanto a ver si ganamos de más o no, no, no. A mí hay una cosa que me gusta mucho del rugby, ¿eh? Yo creo que habría que transmitir también a otros deportes. Ciertamente cada uno tiene su trayectoria y su historia, pero es esto del tercer tiempo, ¿no? Esto del respeto final, del estar en conjunto, del poder compartir lo que ha pasado en el campo, lo hemos dado todo, ha pasado en el campo. Luego nos encontramos en otro enfoque, ¿no? En otro espacio y seguimos compartiendo vida desde el respeto, ¿no? Esto es muy importante. Sí, claro. En el fondo es, claro, en el rugby, que es un deporte de mucho contacto, ¿no? Y que puede, por decirlo así, como invitar a la violencia, el tercer tiempo lo que ayudas a situar y decir, oye, es que el otro es un contrincante, no es un enemigo, ¿no? O sea, es... Y además no solo es, no es enemigo, sino que es amigo, es que sin él no puedes jugar. O sea, sin él no puedes divertirte, no puedes hacer aquello que te apasiona, que es jugar al rugby, ¿no? Es que es fundamental esto. Tienes que celebrarlo, claro. Y eso hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo que gracias a que el otro ha estado, has podido jugar. Hay que celebrar que el otro ha dado lo mejor de sí. Te haya ganado o te haya perdido, pero ha dado lo mejor de sí. Y eso te ha ayudado a ti a dar lo mejor de ti mismo. Y hay que celebrar que hay una pasión que os une, que es un deporte común o un juego común. Y luego ya, pues, recuerdas las anécdotas del partido, ¿no? Pero... Yo quería preguntarte, aunque sea un espacio de tiempo así un poquito quizás más breve, pero que nos contaras un poco anécdotas, ¿no? Que tú hayas tenido también experiencias personales en las que hayas dicho, luego a lo mejor en la ducha o después cuando has vuelto a casa, aquí esto era especial, ¿no? O sea, aquí había algo, aquí había algo. Joder, supongo que muchas, ¿no? Pero para mí una de las cosas que tengo así como muy grabado es cuando con 17 años, 18, no sé si ya os habéis cumplido o no, mi primer partido en división de honor contra el gran rival de Valladolid, claro, yo era del Salvador y el gran rival es el Quesos, que es otro equipo de Valladolid, y en el cual jugaban dos primos míos. ¡Honda! Y era un torneo de ferias, ¿no? De fiestas antes de empezar la temporada, el torneo de las ferias, ¿no? Y yo salí drogui, salí drogui, o sea, que perdí el conocimiento de ir a aplacar a uno de mis primos que jugaba en el... Mi primo Miguelón jugaba en el Quesos. Y fui a aplacarle abajo y me comí la rodilla y salí drogui, ¿no? Y entonces mi recuerdo posterior es tirándome una foto después con mis dos primos del Quesos, del otro equipo, ¿no? Y siempre que veo esa foto, la veo con mucho cariño, porque era mi debut, era con mis primos mayores, pero yo tengo una cara de sonado que no sé ni dónde estoy. No sé. Y son primos, digo, con los que tenemos mucho cariño porque compartimos finca y familia y pueblo, pero, oye, que deportivamente éramos de equipos contrarios, ¿no? Mi hermano y yo éramos de un lado y mis primos del otro. Y seguimos con primos. Qué bueno. Yo, fíjate, yo recuerdo una... Jugando a fútbol, a mí hay una persona que es un entrenador, ¿eh? Que me marcó especialmente, no solo por lo que me enseñaba futbolísticamente, que probablemente también, sino cómo sentía yo que me estaba acompañando en la vida. O sea, yo sentía que ese señor con el que me juntaba dos veces, tres y después a la semana, o sea, en mí encontraba, y yo sobre todo encontraba él como un espejo, me iba devolviendo cosas con cierto rigor, con cierta disciplina, pero me iba devolviendo cosas que yo sentía que me estaba enseñando a vivir. Es más, y trataba de buscar lo mejor de mí mismo. El hombre era creyente y sabía que yo también lo era y me decía, ¿y esto? Pídelo al Señor, ¿no? O sea, era como algo de verdad. O sea, yo luego también, en los acompañamientos como jesuita, digo, Javi, hay momentos de conexión con un entrenador, ¿no? Oiga, y ahí lanzó una pregunta a alguien, que no sé quién es, que pregunta si creéis que en los colegios de la compañía se fomenta la faceta espiritual del deporte. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú, Javier? Mira, pues, sinceramente, yo creo que es una de las cosas en las que está creciendo, o sea, que se hace, yo no digo que no se haga, ¿no? Pero es verdad que no solo en los jesuitas, en todos los colegios, al menos lo que yo voy conociendo en toda España, creo que es una cosa que tenemos todavía que fomentar más. Yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar con especial hincapié. Yo creo que tenemos un tesoro, Fonfo, yo creo que tenemos un tesoro enorme, enorme, que la gente, los padres lo van a agradecer, los niños se les va a enriquecer y los entrenadores van a ser capaces de poder este tesoro transmitirlo también dentro de nuestros centros, ¿no? Entonces, yo creo que se estará haciendo, se hace, de hecho, soy consciente que se hace, ¿no? Lo que he vivido en Valencia, lo que he visto en Madrid en el recuerdo, lo que estoy viendo aquí en Canarias, pues, puntualmente, es verdad que se hace. Porque también depende a veces de la vocación o de la inspiración que pueda tener el entrenador o el monitor, porque no solo nos limitamos al deporte, que también, sino a veces a las paraescolares, ¿no? Pero yo creo que es algo en lo que tenemos que crecer todos, ¿no? Porque puede aportarnos mucho más. No sé qué piensas tú. Sí, sí, no, exactamente igual. Claro, hablar de los colegios de la compañía en España son 69, quiere decir que hay colegios que lo tienen muy bien y hay colegios que lo tienen muy mal, ¿no? Y, de hecho, es de la, digo, ahora por mi cargo, es de los temas que estamos ahí peleándolo mucho, ¿no? Porque estamos convencidos de que, para empezar, el ámbito deportivo es el ámbito en el que el chaval va gratuitamente, va porque quiere, va porque se divierte, va por lo que decías tú antes, ¿no? Su entrenador es un verdadero referente educativo, humano y todo, ¿no? Pasan más horas con el entrenador, con que entrenen dos días o tres a la semana y se vayan el fin de semana a echar un partido, pasan más tiempo con él que con el tutor y con el profesor de cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa persona es modelo, es referente, es transmisora de valores, es educador y si esa persona es capaz y quiere transmitir cómo se puede uno encontrar con Dios en el deporte, lo va a conseguir. Claro, ¿qué pasa en los colegios? Pues que hay coles, ahora que no nos oyen los directores y podemos decir cosas feas, tenemos coles, que hay que decir la verdad, en el que no controlamos los paraescolares, es verdad, y las tenemos externalizadas, pues esto es un problema y en contraste hay que pelear, ¿no? Perder un ámbito formativo tan grande como el deportivo en los colegios es un fracaso y hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. A mí esto que decías al principio es lo que me parece fundamental, ¿no? Lo que diríamos es que la vignaciana, el ánimo y la liberalidad con la que va el chico o la chica a los campos es justo el regalo más grande para poder hablar con él en otro contexto diferente al aula, incluso a la casa, ¿no? Con los padres y es ahí el privilegio mayor que tenemos porque cuando hablemos de los valores que estabas diciendo antes y que quería preguntarte ahora porque sé que escribiste unos posts en PastoralSJ, en la página de PastoralSJ, que, bueno, pues marcan un recorrido, ¿no? De una serie de valores importantes que también están en el deporte y que te llevan un poquito más allá a la trascendencia, ¿no? Quizás ese sería uno de los caminos para poder trabajar con los entrenadores en los colegios, ¿verdad? Sí, claro. O sea, bueno, esto es un momento propaganda, ¿no? PastoralSJ, que hoy cumple 18 años, por cierto. ¡Hoy, hombre! Hoy cumple 18 años. ¡Feliz! Yo no sé si está aquí a la gente de PastoralSJ un abrazo muy fuerte. Sí, sí, sí. Es verdad que yo ya tenía porque... Bueno, o sea, que tenía ya como un poco formulado precisamente de formaciones que me habían pedido de los colegios a los entrenadores, a los encargados para escolares de los colegios. Ya tenía como formulada ciertos niveles, como decíamos antes, ¿no? Como transmisión de valores. Un nivel un poquito más profundo de espiritualidad, ¿no? A través del deporte. Y llegó un momento en el que PastoralSJ me dijo hombre, tú que lo tienes pensado y reflexionado, ¿por qué no lo profundizas un poco y lo hablas del nivel ya de fe? Y bueno, pues eso intenté. Y sí, ahí salieron, no me acuerdo si eran 12 o 13, pues una serie. Bonita, a mí me gustó mucho hacerla porque me ayudó a formular cosas que he vivido, ¿no? Yo tengo que reconocer que son 12, las tengo aquí apuntadas, te los podría decir, pero no vamos a gastar ahí. Pero sí que es verdad que invitamos a la gente a que lo vea, ¿no? En cualquier caso, yo, por ejemplo, estando en Madrid, también estando con los entrenadores, entrenando también vestido de corto, entrenando en los campos de fútbol, pero es verdad que estaba con una figura al lado, acompañando a los entrenadores, que creo que es una figura también importante, como un espiritual, digamos, pero en los campos deportivos, y utilizaba también alguno de los referentes. Aquí nos preguntaban, nos pregunta, es que quiero leerlo, Juanillo Esla, que no sé exactamente muy bien quién es, pero nos dice, ¿os habéis planteado escribir algún libro sobre afrontar el deporte en clave ignaciana? Yo creo que... No, es que esto... Esto es una pelea que tengo. Te están lanzando la idea. Yo te digo una cosa, yo te llevo el café, digo, no estoy al nivel tuyo para poder escribirlo. Esto puede ser un perfil falso ese, porque hay una persona, bueno, José Mari, que antes le he saludado tú, lleva tiempo diciéndome, tienes que escribir un libro sobre esto. Yo creo, sinceramente, que no tengo nada que decir. Ya hay mucho dicho. No, escúchame. Y ya los 12 posts de Pastoral SJ ya dicen todo, aunque se ha reducido. Vamos a darle forma, vamos a darle forma, Juanfo, si es que la gente lo pide, la gente te lo reclama, macho. Es que los centros darían mucha luz. Es verdad que aquí estoy haciendo un poquito de presión, pero porque de verdad que creo que sería una cosa muy buena en la que... Además, hay mucha gente alrededor, hay muchos laicos en nuestra misión compartida que podrían también pues ayudarnos a ampliar también y a difundir este mensaje importante porque aquí, Juanfo, escúchame, aquí hay tema, macho. Aquí hay tema. Sí, no, lo hay. Pero bueno, aquí rompo una lanza. Hay un documento del 2018 muy, muy, muy bueno del dicasterio para los laicos. Es uno de los dicasterios romanos que se llama Dicasterio para los laicos que se llama Dar lo mejor de uno mismo. Y es un documento en la perspectiva cristiana del deporte, ¿no? y es la verdad que es muy bueno. Merece la pena. Está ahí, está, a ver, hay uno amarillito que está por ahí. Ese es. Que por cierto, te lo pido como exjugador de balonmano de tu ciudad Valladolid, Juanillo. Este no es, no es un troll que tú decías que ha estado por ahí. O sea, que aquí hay una petición explícita. Aquí hay una petición explícita. Por cierto, te digo, respecto de esto que decías del dicasterio, bueno, pues ahí está Melchor Sánchez de la Toca, al que no sé si alguna vez nos verá, yo creo que sí, porque estamos en contacto con él. Y él nos pide también que sigamos haciendo y fomentando la importancia de la transmisión de la espiritualidad en el deporte, ¿no? Ellos sabéis que en el Vaticano han hecho lo de Atlética Vaticana, que es un equipo de atletismo, ¿no? Que también está implicado y la gente, los laicos y trabajadores de Vaticano que lo están haciendo. Yo creo que aquí también tenemos que empezar a fomentar esto, ¿no? Los creyentes, los católicos, la gente que lo vive de una forma, poder tener encuentros que tienen sus retiros, ¿no? Y sus momentos de reflexión y de oración personal y luego practicar deporte. Yo creo que es una de las propuestas que tenemos que lanzarnos por ahí en algún momento. Sí, hombre, ya lo sabes, desde que entré en la compañía siempre he estado cuando he podido vinculado al deporte, digo, en filosofía entrené, fue entrenador jugador del equipo de la universidad, en el magisterio entrené a fútbol a chavales del colegio, en Brasil jugué y entrené, en Madrid me rompí nada más llegar, ya estoy en la época en la que yo no juego porque me rompo cuando juego, ¿eh? A mí me gusta, me gusta mucho que saques esto porque yo tengo que decir, te lo voy a decir con toda la honestidad y ahora que no nos escucha nadie, que siempre cuando hablaban de un tal Fonjo dice yo, ¿pero cómo conoce la Fonjo? Dice, mira, por dos cosas, una, porque está fuerte, es un chico que está fuerte, practica, hace mucho deporte y sigue practicándolo y la otra es porque irá en muletas, porque siempre está lesionado. Todo el mundo se ríe de mí por eso, pero es que es verdad, además, en los grandes momentos de la compañía que he tenido desde la compañía, siempre he estado, siempre he estado, llevo 10 operaciones de traumatología, macho, y tengo, ya voy a cumplir 19 años o 20, ¿cuántos voy a cumplir ahora? Pues mira, eres más joven que yo, eres más joven que yo. Unos meses, unos meses. Eso también es verdad. Oye, simplemente porque nos quedan unos minutillos para terminar, pero ciertamente yo creo que hemos hablado de algo que es muy importante y es pensando también en los jóvenes, en los más jóvenes, en esta gente que se va a entrenar en nuestros colegios, en nuestros centros, en otros centros de otros colegios, de otras órdenes religiosas o institutos públicos o equipos de fútbol, a esta gente que es creyente, que lo vive de una manera pues bastante, bueno, pues fiel, ¿no? En su día a día, con su familia, estos chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes, ¿qué le podríamos decir también, ¿no? ¿Qué mensaje le podríamos lanzar también en este sentido, ¿no? Porque a veces piensan que el deporte, bueno, el deporte es una cosa, perdón, la fe es una cosa que yo vivo pues cuando voy a misa el domingo y tal, ¿no? Y no tiene nada que ver con el deporte. No, no, aquí, ¿qué le podríamos decir? Como que dos pinceladas le podríamos dar a estos chicos jóvenes para que caigan en la cuenta también de que la fe también está, se puede ver, ¿no? También podemos tener experiencia de Dios. Al final es lo importante, ¿no? Tú decías al principio de la entrevista, decías aquello del encuentro, ¿no? El encuentro es una de las partes fundamentales, ¿no? ¿Qué podríamos decirle? Claro, a mí ahora me viene a la cabeza un poco la serie de la que hablabas tú antes, ¿no? El tema del equipo, el tema del compromiso, el tema de la honestidad, el tema de la humildad, el tema de la gratuidad, del desgastarse por otros, de la alegría, si no, ¿para qué hacemos deporte? Del sobreponerse, del respeto, pues a mí me sale un mogollón de... Claro, también, mira, ahora que ya has dicho tú antes me viene una idea a la cabeza. También les diría que descubran en los buenos referentes, antes que hablabas, ¿no?, de acompañar, ¿no?, que descubran cómo en el deporte hay referentes que son referentes de vida y de fe. O sea, me invento, ¿no?, pero juega un joven creyente y le dice, mira, ¿tú quién tienes más por referente? ¿De estos que van al gran hermano a ser famosillos de la tele o a un Nadal? A un Nadal, y un Nadal, no porque sea un hombre de fe, que no sé si lo es, la verdad, pero solo por el ejemplo de deportividad, de esfuerzo, de sacrificio, de respeto, de, yo diría, de estar centrado en la vida, ¿no? Pues mirar a los grandes deportistas porque ya transmiten algo que es de Dios. O sea, no hay que, digo, sin adornarlo y sin sacar grandes misticismos, eso es de Dios. Y la gente lo capta, ¿eh? Claro, claro, al final se percibe también, ¿no?, lo que trasciende de todo esto, ¿no? Yo, fíjate, me gusta que hayas dicho la referencia de un deportista conocido, ¿no? Quizás Nadal, yo tampoco lo tengo muy claro, creo que ha hecho alguna referencia, pero yo creo que se mantiene un poquito al margen, igual que Tony Nadal, con el que he tenido alguna ocasión de poder encontrarme con él y es verdad que lo mantiene un poquito al margen, pero sí que es verdad que hay deportistas que explícitamente lo han dicho, ¿no?, que ellos son creyentes y que viven su vida de fe. Yo creo que es justo en ellos donde tenemos que centrar también la mirada, ¿no?, para poder ver, pues bueno, la honestidad de cómo lo viven, ¿no? Recuerdo una conversación con Miguel Ángel Lotina, un entrenador típico, ¿no?, pero también con Vicente del Bosco, una conversación que ha sido espectacular, ¿no?, para poder vivir esto, pues desde otros valores, ¿no? Y fíjate la alta competición en la que han estado, gente del mundo del remo, gente del mundo del atletismo, de otros crentes, ¿no? Simplemente para... Sí, dime, dime. No, no, estaba pensando también en otros ejemplos que a veces nos parecen como demasiado heroicos, que son todos los deportistas paralímpicos, si le quitas el heroicismo, ¿no?, que a veces le ponemos como un poco de más, como un poco condescendientemente, ¿no?, con el paralímpico, le ponemos, pues quitándole esta dimensión condescendiente, hay una dimensión de fe en la mayoría de ellos espectacular, ¿eh? Yo creo que eso también es digno de mamar, ¿no?, de aprender. Sí, aquí yo quería simplemente un poco para que la gente que nos está escuchando, ¿no?, y que sabéis que esto luego lo vamos a dejar en Instagram, o sea, la conversación, ya había, me ha escrito gente diciendo no puedo estar, pero esto, ¿dónde lo vais a decir? Bueno, luego lo dejaremos colgado para que lo puedan ver en otro momento determinado, y sí que me gustaría decir que hay referentes, libros, incluso, artículos que nos pueden ayudar a poder profundizar también en este tema, ¿no?, y que nos den un poco de luz de gente que ha reflexionado y ha estado, bueno, pues dedicándole horas y reflexión, profundidad y oración a esto de la vinculación entre la fe y el deporte. Recordaba una cosa, una referencia que hiciste tú también en algún sitio, no recuerdo muy bien dónde, era el libro de Jesse Owens, ¿no?, que también hiciste una referencia, que es un libro muy recomendable, ¿verdad? Pues buenísimo, salió ahora en septiembre, está traducido por los burgueños, que son de aquí, de Madrid, del colegio mayor de aquí, ¿no? Esto es muy interesante porque, bueno, la figura de Jesse Owens, la conocéis, es como muy llamativa en sí misma, ¿no?, por aquello que fue el americano negro que venció a los alemanes nazis allí cuando iban a demostrar la superioridad de la raza aria. Hay una película, ¿no? Bueno, pues al margen de la historia en sí, este libro es su diario espiritual, o sea, no es una biografía, es su propio diario espiritual y cómo va narrando su vida, ¿no?, desde la parte exitosa hasta la parte de fracaso y desde su relación con Dios, a mí me encantó, me parece que tiene luces muy interesantes. Sí, sí, yo también lo he leído y la verdad que me he quedado alucinado, ¿no? Y, bueno, también tenemos un compañero jesuita que está en Estados Unidos, se llama Patrick Kelly, él está muy dedicado a este campo y tiene muchísimos artículos también que podréis encontrar en las redes sociales, ¿no?, pero fundamentalmente en Internet, en Google y luego lo que decía es que es así un librito sencillito pero espectacular el dicasterio para los laicos, la familia y la vida de dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Que yo creo que el mismo Papa Francisco, igual que otros papas también, Juan Pablo II sobre todo, pero han hablado de la vinculación del deporte con la fe, o sea, que estamos hablando de algo importante, Fonfo. algo muy importante. Así que, bueno, pues yo creo que es momento por el tiempo también que va transcurriendo de ir despidiéndonos también de esta conexión. Yo te agradezco mucho la participación, lo primero, y después tu testimonio, ¿no?, la reflexión que has hecho durante mucho tiempo sobre este tema. Yo creo que tenemos que seguir creciendo, la verdad, humildemente lo digo, pero creo que es un campo de acción que va a hacer mucho bien a muchas familias, a muchos jóvenes en el mundo del deporte, en el mundo espiritual y en el mundo de la relación con Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que seguir creciendo, macho. Sí, yo también lo creo. Y el que tenga, digo, bueno, por supuesto, en contacto con nosotros puede entrar quien quiera para hablar de lo que sea, ¿no? Pero si alguien quiere profundizar y en algún tema concreto de los que hemos hablado, ahí está lo de Pastoral CJ, por supuesto. Y luego también, pues bueno, mira, nos saludan desde Vancouver. Bueno, esto es una maravilla, impresionante. La verdad que no sabía que tenías fans en Vancouver, Fonjo, me alegra. Serán tuyos, Javi, serán tuyos, no lo dudes. Oye, pues nada, simplemente eso, lo que decía Fonjo, importante. Este es un tema todavía que nos queda mucho por hablar, 40 minutos y nos ha quedado muy corto. Entonces, ya encontraremos otra ocasión, buscaremos otros momentos para hablar, tenemos la referencia de Voces SJ o de Ser Jesuita para poder ponerse en contacto con nosotros y vamos a profundizar, vamos a seguir creciendo en esto. Vamos a animar a toda la gente a que nos siga escribiendo, pensando, vamos a hacer encuentros, vamos a soñar un poco en este campo para poder alimentar un campo de acción tan grande y tan bonito como es la fe y el deporte. Sin duda, Fonjo. Ese es tu entusiasmo, tu entusiasmo y tus ganas seguro que sacan adelante más encuentros de estos. Yo, como buen valenciano y fallero, pues es que me lanzo arriba, me vengo arriba, me vengo arriba. Hace falta, hace falta, hace falta entusiasmo. Hace falta. Oye, muchísimas gracias, despedimos aquí la conexión, gracias de verdad por este encuentro y muchas gracias a todos los que habéis estado en contacto con nosotros aquí en este momentito, esta charlita tan bonita que hemos tenido para hablar de la conexión entre la fe y el deporte. Un abrazo a Sergio García Soto, a Jorge Prado, a tanta gente que nos ha acompañado en este ratillo, de verdad que ha sido un lujo, un lujo, no puedo decir otra palabra. Y bueno, deciros que esto quedará subido en Voces SJ, que lo podréis ver ahora mismo cuando terminemos y no la lío, ¿no? Espero que no lo digan y poder disfrutar de esto. No termina aquí, señores y señoras, no termina aquí, seguimos creciendo en la fe y el deporte. Muchas gracias, buenas noches desde las palmas de Gran Canaria. Oye, Javi. Dime, dime. El jueves que viene ¿quién habla? El jueves que viene, pues creo que me pillas, me pillas, me pillas, me pillas. Pues no, Javi no lo ha preparado, pero el jueves que viene son... Tú sí, ¿verdad? Alguien más. No, no, espérate un momento. De verdad que no lo recuerdo. De verdad, esperad un momentín, un segundito. Estos son cosas del directo que sabéis que tiene su intríngulis. Pero lo vamos a preguntar. Luego me matarás por haberte lo preguntado en directo. La verdad que, bueno, pues Nora no lo esperaba, la verdad, no lo esperaba, pero a ver, a ver un momentín. Bueno, ya se anunciará, ya se anunciará por las redes el próximo encuentro jueves a las 10. Cuidaros mucho, feliz Navidad si no nos volvemos a ver a todos aquellos, pedirle al señor lo que queráis para el 2021 porque el 2020 afortunadamente ya ha pasado. Cuidaros mucho, un abrazo grande a todos. Saludos, chau. Hasta luego, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!